¿Qué onda pues? ¿Cómo están? Estoy... ando caminando Ando haciendo un trabajo de medio tiempo Luego les platicaré de qué se trata Y este... la verdad está haciendo mucho frío hoy La verdad está haciendo mucho, 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 mucho frío Y les voy a enseñar cómo está Pues miren, así es un barrio Más o menos acá Hoy es domingo Y este... hoy ya está haciendo mucho frío Sí, desde antier empezó a hacer mucho frío Y este... pero... Hoy ya hace mucho más frío que ayer ¿Se ve cómo me choca el invierno? En serio, estoy sudando por dentro Porque tengo suéteres y todo eso Pero por fuera estoy... pues tengo frío Sí, luego la máscara se empapa así de... De vapor, eso, una asquerosidad Me choca, me choca, me choca Y bueno, les quiero contar un poco cómo está la situación Del coronavirus ¿Cómo está la situación del coronavirus? Aquí en Corea Este... hace dos semanas más o menos El gobierno dijo, ¿saben qué? Ya no voy a hacerles pruebas gratis de PCR ¿Sí? Entonces... Pero se atravesó después lo de Año Nuevo El Año Nuevo Chino o Año Nuevo Coreano Se atravesó Y este... Entonces pues como mucha gente salió Mucha gente viajó Mucha gente se reunió Entonces pues dijeron El gobierno, bueno Yo creo que los contagios se van a... Se van a subir Después de esto Para ese entonces El número de contagios Había que eran como unos 7 mil más o menos Así en un día Y después ya pasó lo del Año Nuevo ¡Pum! Se incrementaron los contagios Hasta 36 mil El día de hoy 35 mil, 36 mil Entonces pues dijeron El gobierno Ok Vamos a alargar un poco más Las pruebas gratis ¿Sí? Pero la idea del gobierno Es ya como que Ahorrar Las pruebas de PCR Y solamente aplicarlas En casos Que sean muy necesarios ¿Sí? Como casos donde Donde haya gente Que tenga una enfermedad Degenerativa Que su vida Que su vida Está en compromiso Solamente en ese caso Este Si Era posible hacer El PCR Y tienes más de 60 años Obviamente te iban a poder hacer el PCR Pero si eres una persona joven Si eres una persona joven Entonces en ese caso Lo que el gobierno está indicando Es que Se hicieran pruebas rápidas De la farmacia Si tenías un síntoma Y si tenías coronavirus Era más que nada Estar aislado Quedarte en tu casa Aislado En dado caso Que te sintieras muy mal O O algo pasara Pues sí acudir a A un hospital Pero si no era el caso eso Pues entonces Simplemente estar en casa Si Eso es verdad Para gente joven Gente que no Tenga ninguna enfermedad Pero ahorita lo alargaron Porque si se incrementó Los contagios demasiado Entonces Este Pues tienen que Más o menos Tener un control De cómo está la cosa Si Pero ya después de eso Yo creo que en dos semanas Ya dijeron que ya todo Se iba A normalizar Entonces Ya para ese entonces Pues ya no va a haber Pruebas gratis de PCR Se van a usar De forma más Este Controlada Y este Pues los contagios Van a incrementar un montón Sí Ahora sí que ya vamos a A vivir con el virus ¿No? Aquí Pero ya pues ya Ya pues mucha gente Ya menos ya tiene Las dos dosis Sí Este Ya también se comenzó Ya vacunar a la gente Con el tercer El booster La tercer dosis Y pues Así está la cosa Sí No está No está muy bien Que digamos Me voy a sentar aquí Tantito Porque está bien bonito Miren Miren este lugar Es un río aquí Algo que me gusta De Corea Es esto Que Que en México Los ríos O los arroyitos Así Los tienen así Un hecho Un tiradero Un asco Pero aquí Si los arreglaron Y los tienen de esta forma Y los Se hace una zona Pues funcional Porque la gente puede Puede venir Y hacer ejercicio Puede venir a correr Puede hacerse bicicleta Y ya no es un basurero Como en México Sí Pero Eso es algo que me gusta Sí Interesando con el tema Pues sí Lo que pasó aquí En Corea Es que ellos Fueron muy buenos Para controlar El virus O sea Ellos retuvieron El virus Lo más que pudieron Pero ya O sea Tarde o temprano Se les iba a descontrolar Tarde o temprano Ya esto se iba A tronar Y Y ya no iban a poder Controlar toda esta situación Entonces ya Ahorita llegamos a ese punto Donde el gobierno ya Rindió las manos Y dio cuenta que Sí De plano No No poder controlar Esto todo el tiempo Y se tiene que llegar a Pues a A una vida Un poco más normal ¿No? Sí Aquí los niños En México Hacieron escándalos Siempre de que Los niños No están vacunados Y que van a la escuela Aquí los niños Desde el año pasado Como Como en En marzo Más o menos Empezaron un día A la escuela Y siguen yendo a la escuela Nosotros los estudiantes De universidad Sí podemos tener clases En línea Pero los estudiantes De primaria De kinder De secundaria Y de prepa Ellos sí tienen que ir A clases así Personales Sí Y la gente Pues también se enojó Aquí mucho La gente también Reclamó De cómo era posible Que no están vacunados Sí Y mucha gente También se contagió Yo tengo Conocidos Que tienen hijos Que en el kinder Y pues muchas veces Sus hijos Se contagiaban O estaban cerca De alguien Que tenía un contagio Y era un relajo total Era un relajo total Aquí Entonces Este pues Pero pues ya Sí Ya Así está la cosa Y pues bueno Ya Yo ahorita voy Para la casa Sí Nada más quería Enseñarles este lugar Vean este lugar Está bonito Miren Aquí en Corea Hay Los departamentos Aquí son Demasiados Famosos Sí Pero vean Aquí es como Un segundo piso Y justo abajo Del segundo piso Está este Arroyo Entonces Así está la cosa Vale Entonces cuídense mucho Vendamos en Contacto Vale ¿Vale? 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 Gracias.